¡Suscríbete al canal! ¡Saludos! Bueno, aquí está carnicería Loli. ¡Oígame! ¿Qué tal en carnicería Loli, en el mercado regional? Dentro del mercado regional, explíquele a la gente... ¿Cómo ya sentiste el olorazo de los chisarrones? Sí, explíquele a la gente cómo llegar hasta carnicería Loli, porque a veces cuesta, pero yo lo sentí fácil porque entré por el parqueo. ¿De verdad que sería por el parqueo de mercado regional? Sí, exacto. He puesto 47 y carnicería Loli, pabellón de carne. ¡Qué bonito han arreglado, porque el piso va a que todos ustedes lo han arreglado. Ese piso cerámico, unidad que unidad de aquí, al alcalde en el que nada, prácticamente. ¡Nos vemos! Sí. Bueno, ¿qué necesidad tiene el mercado regional? ¿Qué no tienen necesidad? Bueno, me imagino que el alcalde les ha prometido en campaña un montón de cosas, pero hablamos de carnicería Loli, además de todo tipo de carne, posta, de azahar, solomón, hay oreana. Hablando de carne, que... ¿De todo? De todo, fresquito. ¿Chorizos? Chorizos, de todo lo que es carne. Además de cerdo. Ahí están los chicharrones que le encantan a Charly, y también me encantan a mí. Nosotros llevamos la costilla alta, bien alta, bien carnuda, y pues yo la carne oreada la hago con huevo, con tomate, bueno, hay que también salcocharla bien. Bueno, saludos, y la carne, mira la carne oreada. ¿A qué es esta la carne o la libra de carne oreada? Hay de 7 y de 8. Ah, mira que interesante. Sí, qué bueno. A la orden, a la orden. Nos encontramos en la mitad, nos encontramos en una persona que nos dice ¿Cómo aparecemos en YouTube? Entra por favor a tu aplicación del YouTube. Vamos a ver, aquí está buscando dónde tiene la aplicación del YouTube para poderse suscribir y vamos a ver así me pasa a mí también aplicaciones que a veces no encontramos la señal de google atrás si vamos a ver la aplicación de youtube vamos a entrar y por favor y luego vamos a colocar el nombre de radio variedades 94 vamos pon ahí radio variedades variedades 94 1 fm y para que logremos a este de chica de vaca de debata variedades ahí está variedades y abajo en la segunda opción y a continuación si le das a ir a sus creer que dice marvin alexander para sacar marvin 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 porque también me llamo marvin tú casi que los dos marvin aquí al ser como de unos 25 años de marvin cuántos años tiene marvin 25 y este cuantos tendrá no tengo que puede ser mi hijo se puede ser mío porque puede ser ustedes ahí va a aparecer carnicería loli por supuesto en el mercado regional gracias gracias marvin gracias